Muy buenos días, estamos en la Casa de la Cultura de San Fabián conmemorando ya el Día del Patrimonio estamos junto a la señora Clara Pinilla ella es la encargada de la Biblioteca Pública de San Fabián y a don Manuel Contreras, cantor popular de nuestra comuna a quienes le agradecemos enormemente estar este día junto a nosotros Como muchos me conocen es para mí un honor, un orgullo estar en la Casa de la Cultura de San Fabián celebrando precisamente el Día del Patrimonio y quiero por intermedio de los colaboradores que tienen el agrado de invitarme yo me siento muy agradecido de esto darle un saludo a mi querido San Fabián en general, a todo mi pueblo Quiero decirle que a pesar de lo que estamos pasando como cantautor yo con mi guitarra paro al virus como cantautor, soy amante del procurador antiguo de sentimientos quiero estrecharles la mano a la distancia un abrazo grande y a decirles que nuestro canto San Fabián no muere al contrario, se mantiene más fuerte con mucho cariño, con mucho orgullo un saludo para cada uno de la comunidad de San Fabián de mi comuna de San Fabián que Dios les bendiga y les cuide que yo a la distancia con mis canciones celebro el Día del Patrimonio y que bello que esto se destaque que se nos dé la oportunidad de poder demostrar lo nuestro como cantautor al humano y al divino nuestras raíces, raíz campesina, meta gracias y que Dios les bendiga oigo trinal los orzables en un mágico hogar entre arroyos y quebradas, pinceladas de bondad oigo trinal los orzables en un mágico hogar entre arroyos y quebradas, pinceladas de bondad quédala, pinceladas de bondad quiero cantarle a mi pueblo quiero mi dicha expresión mujeres ampa, bien ira son las que saben amar Bella expresión de la cueca, rayo el héroe a hablar Nuestros pingos y jinetes, sus carreras a ganar Bella expresión de la cueca, rayo el héroe a hablar Nuestros pingos y jinetes, sus carreras a ganar Quiero cantarle a mi pueblo, quiero mi dicha expresar Mujeres, alto bien y no, son las que acaben a amar Gente serena y sencilla, simple vida a ti le da De Ñu le pasa y te beso, la virgen te ha de cuidar Gente serena y sencilla, simple vida a ti le da De Ñu le pasa y te beso, la virgen te ha de cuidar Quiero cantarle a mi pueblo, quiero mi dicha expresar Mujeres, alto bien y no, son las que acaben a amar Muy buenos días, mi nombre es Clara Pinilla, encargada de la Biblioteca Pública de San Fabián de Alico Bueno y en estas circunstancias especiales que estamos viviendo en este minuto Creo que igual hay que hacer todo lo posible por celebrar nuestro patrimonio Y por eso agradecemos enormemente a don Manuel Contreras Que es un cantautor de nuestra comuna Y obviamente que patrimonio Muchas gracias